Desde ahora comienzo a grabar para poder subir esto y te dejo ahí para que puedas compartir. Bueno, buenos días chicos, chicas presentes. La idea de ahora es poder centrarnos en lo que va a ser la tarea semestral que tiene el curso, la tarea 1 que se la denomina, y ver un poco tanto el enunciado del ejercicio, el problema que hay que resolver, y la metodología que es la parte nueva que estamos implementando. Los años anteriores era una tarea simplemente directa que se les daba un plazo para realizarla y entregarla, pero debido a que no ha sido tan bueno como se esperaba el resultado de los trabajos, queremos guiarlos un poco más en el avance. Lo que vamos a trabajar, como bien se dice aquí, es una metodología de evaluación incremental. Vamos a tener cuatro entregas durante cinco semanas, más o menos. Cada entrega es una parte de lo que se les pide, a lo cual se les va a evaluar un porcentaje más darles retroalimentación, para que su segunda parte o su tercera parte sea mejor que la anterior y, por supuesto, tenga nuevos avances. Son cuatro etapas. La etapa 1, que sería la próxima semana, tiene una introducción del informe donde se detalle la hipótesis del problema considerando los resultados a esperar. Es decir, ustedes aquí nos van a entregar los nombres de su grupo, quiénes lo conforman y qué esperan obtener cuando finalice todo el trabajo. Es decir, cómo ustedes ven los algoritmos a priori. ¿Alguien habló? Les decía que la tarea está disponible en el SB2, por si acaso. Ah, ya. Perfecto. Yo le he anunciado. La etapa 2 va a ser una iteración de la anterior, es decir, parte del informe, más una base de código que incluye una primera definición de las estructuras a utilizar, además de un mail ordenado con funciones vacías, es decir, que no sean funcionales, pero que serán implementadas posteriormente. ¿Cuál es la idea? O sea, aparte de que ya sigan, no sé, retocando el informe, la introducción, que ya den una luz de cómo ustedes quieren resolver el problema. Las estructuras deberían estar ya definidas a priori, o sea, son estas las que van a utilizar. Y el mail pretende ser un orden que ustedes mismos se impongan, digamos, y sobre el cual van construyendo posteriormente. Van rellenando funciones, van realizando pruebas, comparaciones, etcétera. No se están tampoco amarrando a una solución. Lo que me interesa es que ya puedan ver hacia dónde van a ir. Esto sería la segunda semana. La tercera, una iteración de la anterior nuevamente, más la metodología descrita en el informe. Segundo avance de código incluye la definición de las funciones solicitadas. Para la tercera semana ya deberían tener luces de qué va a ser cada una de las funciones, cómo van a tomar las estructuras, cómo la van a pasar a la siguiente parte, y por supuesto ir describiendo en su informe la metodología. Estas son las tres primeras semanas. Posterior a estas, y con el feedback que yo les voy a dar, dígase de, están, no sé, un poco mal orientados, o están haciendo algo que quizás no es necesario, por ejemplo, ustedes ya van a estar súper encaminados hacia qué tienen que hacer al final, que son los experimentos, resultados y conclusiones. Y es la etapa cuatro. La etapa cuatro que contempla la entrega final del trabajo, incluyendo las observaciones previas que se hayan realizado, las anteriores tres etapas, debería ser todo enviado por correo, un archivo zip, y con el asunto de la tarea. El informe se plantea de la siguiente forma. Debe contemplar introducción, metodología, experimentación y conclusiones. Aquí hay un párrafo donde explico más o menos qué espero de cada parte, ya que en otros años se ha preguntado un poco. Aquí se habla de la metodología, la problemática, qué lógica utilizaron, que vayan, digamos, respaldando, validando, qué hicieron en cada etapa. Las fechas de entrega. Cada entrega será recibida en las siguientes fechas, hasta las 23.59 horas. Es decir, la primera, el viernes 27, la entrega en etapa 1. ¿Quiénes son su grupo? ¿Y qué hipótesis tienen del problema a resolver? Etapa 2, viernes 4. Etapa 3, viernes 11. Y etapa 4, que es la entrega final, es el 23 de diciembre. Esto, como vean, son los días viernes, en su mayoría. Los días jueves, que es durante el horario de ayudantía, tenemos dos opciones. Bueno, ustedes van a llegar a ese horario, me pueden preguntar por el feedback que yo les haya dado anteriormente, si gustan, o si tienen algún detalle que revisar para ese viernes en concreto. Por ejemplo, no sé, el jueves 26, dudo que hayan dudas, digamos, de la parte de lo que es introducción, pero sí el jueves 3. Puede que quieran validar cierta parte, o corregir algún pequeño problema. Entonces, las ayudantías, si bien podemos hacer ejercicio para sus pruebas asociadas, destínenlas o aprovechenlas para hacer preguntas del informe, para que podamos ir trabajando en ello. Esto está todo definido, y espero que esté claro, digamos. Cualquier duda la pueden consultar. Y vamos viendo ahora de qué trata el problema. El título, digamos, sería Encontrar los menores deseados. El objetivo de este trabajo es que usted adquiera un mayor dominio de la implementación de algunas estructuras y algoritmos estudiados en clase. Para esto, construirá dos estructuras y codificará los métodos sobre ellas para resolver un mismo problema. Y probará experimentalmente el performance de ambas soluciones. O sea, van a comparar cómo dos soluciones se comportan respecto al mismo problema. Todo se basa en Quick Select, que es un mecanismo para encontrar el k-ésimo menor. Entiendas el k-ésimo como cuál es el tercer menor valor de un arreglo, o el quinto menor valor. En clase estudiamos el kick-sort, que ordena una colección de elementos de forma recursiva. En dicho algoritmo, se hace uso de una rutina de partición, p-partición-a-l-r. Esta realiza una partición de a, un arreglo, tomando el primer elemento como pivote y dejando los menores o iguales a la izquierda y los mayores a la derecha. Aquí, en lo que es como teoría, no debería haber complicación. Este principio de ordenamiento de kick-sort es usado también por Quick Select, que es nuestro foco, o algoritmo de selección. Para encontrar el k-ésimo menor, la idea es que, una vez hecha la partición, chequear si el menor buscado es justo el pivote y retornarlo. En otro caso, seguir la búsqueda recursiva solo por la rama correcta, izquierda o derecha, dependiendo si la posición del pivote es mayor o menor que k respectivamente. El algoritmo les viene dado de cómo funciona Quick Select para un k-ésimo menor. Y en definitiva, ¿qué hace? Tomamos un arreglo de tamaño LR, sus límites, digamos, y ustedes van haciendo las particiones correspondientes. Por ejemplo, si buscan el tercer elemento menor, la idea de esto es que cuando hagan la partición, les van a quedar dos elementos a la izquierda y muchos elementos a la derecha. Y como la partición va a estar justo en el tercero, ese elemento es el que ustedes deben retornar, porque es el tercero menor. Si es que k fuera 3 en este caso. Está comentado el código, puede hacerle un chequeo. Y vamos viendo un poco del objetivo ahora. Si este nos entrega el k-ésimo menor, nosotros queremos encontrar desde el k-ésimo menor hasta el k-ésimo más m menores. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si k vale 3 y m vale 2, queremos el tercero, el cuarto y el quinto menor. O el tercero y el cuarto me parece mucho. Tercero y cuarto. Sí. Tercero y cuarto, sí. Con m menos 1. Este es el problema a resolver en la tarea. Se trata de implementar dos estrategias diferentes para encontrar a partir del k-ésimo menor los m menores elementos. O dicho de otro modo, encontrar dentro de ARR los elementos que estén desde el k-ésimo menor hasta el k-m-1. Para algún valor definido de esta manera o restringido de esta manera. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que se presenta. Supongo que se tiene un arreglo a desde 1 hasta n para un n muy grande. Si nosotros tomamos un intervalo más pequeño entre L y R, se tiene un subarreglo de esta forma. No está ordenado ni nada, pero se tiene un número o digamos aleatorios. Si además se nos pide resolver el problema para k igual 3 y m 4, significa que tenemos que devolver cuatro elementos a partir desde el tercero menor. Sus algoritmos deberán encontrar los 6, 3, 5 y 7. Ya que el tercero menor es 3, luego el siguiente menor es 5, el siguiente 6, el siguiente 7. Y son los cuatro que se piden. No importa el orden en que se encuentre. ¿Y por qué son estos valores? Porque por ejemplo si ven en el arreglo, el primer menor es el 0, el segundo menor es el 2 y el tercer menor comienza desde el 3. Entonces 3, 5, 6 y 7 son los cuatro que se les piden. Ese sería un ejemplo. Se detalla qué estructuras y métodos se les pide implementar. Desde luego queremos evitar tener que ordenar el arreglo completo para resolver el problema. Ya sea porque el tamaño del arreglo es muy alto o porque no tienen el tiempo suficiente, etc. Vamos a buscar otra forma. Por tanto, se pide implementar los siguientes métodos para encontrar los m menores. Reescribir el quick select para que ahora encuentre los m menores y utilizando un stack para almacenar estos valores. El método 2 utilice una lista doblemente enlazada de largo máximo K más M menos 1, es decir, de los m pedidos en teoría. Sí, bueno, K más M e implemente la siguiente heurística. Recorra secuencialmente el subarreglo A, L hasta K más M menos 2 e inserte ordenada y ascendentemente los K más M menos 1 primeros elementos. Para el ejemplo anterior, L quedará con los siguientes K más M menos 1 que son 6 elementos ordenados 2, 3, 5, 6, 11, 16. Note que si se cumple esta ecuación el problema ya está resuelto y los menores buscados están desde el nodo K hasta el último nodo DL. ¿Qué quiere decir esto? Que si el subarreglo con el que estamos trabajando es menor que los elementos que buscamos ya sabemos que los menores están acá de manera ordenada. Así que no hay que seguir iterando. Pero si el subarreglo es mucho más grande que los elementos que pedimos hay que continuar. Si hay más de K más M menos 1 elementos guarde una variable max L el máximo valor de L es decir el valor del último nodo recordemos que está ordenado y en este caso sería 16. ahora con otra lista o sea bueno mejor no otra lista con el de la izquierda del arreglo recorra este nuevo subarreglo y para todo valor que sea menor que el máximo lo incorpora en la lista y elimine el último nodo. Actualiza el valor de max L y continúa recorriendo. Los elementos que sean mayores de max L no son necesarios se pueden ir descartando pero todos los que sean menores se van a ir incorporando a nuestra lista ordenada. Cuando termine el algoritmo vamos a quedar con una lista que es posiblemente mayor que M elementos pero que sí o sí contiene los K más M menos 1 menores. que sería bueno no sale aquí pero es cuando termine de recorrer esta regla. Jorge ahí aclararle un poquito a los chicos lo siguiente la lista L es de tamaño K más M menos 1 es una lista pequeña el K se supone que va a ser un número yo creo que relativamente pequeño M también va a ser una lista pequeña y esa lista va a tener siempre los menores elementos del arreglo que va encontrando. Por tanto a medida que ustedes van recorriendo todo el arreglo van viendo si cada elemento del arreglo nuevo es menor que el mayor que tienen ustedes sacan el mayor insertan ese menor en una lista ordenada. Entonces cuando terminen de recorrer todo el arreglo tienen la lista del mismo tamaño que al inicio de tamaño K más M menos 1 y obviamente los K menores van a ser los últimos M elementos de esa lista. los M menores que se piden perdón. Eso. Entonces solo necesitamos dos necesitamos dos ¿Qué piden en la experimentación? Ejecutar dos series de grandes experimentos N 10 elevado a 5 10 elevado a 8 Estos valores si bien son el objetivo puede que tarde mucho en su computador o hayan ciertos problemas. En esos casos pueden ir bajando estos valores pero tengan como foco y llegar a 10 elevado a 5 y 10 elevado a 8 con enteros aleatorios en un rango menos MM para M igual 1000 por ejemplo Luego 1000 repeticiones de los experimentos y testear ambas estrategias para valores M y K válidos y aleatorios Valide su resultado de la siguiente forma recordemos que por una parte tenemos una solución con un stack de elementos y por otro una lista genere una copia del arreglo A original para que el Quick Select no lo modifique y encuentre los M menores a partir del KS es decir aplique la primera solución y vamos a tener una pila de tamaño M con los menores pedidos para los mismos valores M y K resuelva el problema con la segunda estrategia que le retornará una lista doblemente enlazada de tamaño K K más M menos 1 que tendrá los M menores pedidos al final de L compruebe que ambos métodos han devuelto los mismos valores de la siguiente manera elimine de la lista los primeros K menos 1 no 2 esto dejará en L solo los M pedidos recordemos que si tenemos K más M menos 1 los M últimos son los que nos interesan entonces la primera parte es descartable esto nos deja en L los M pedidos y en orden ascendante luego extraiga uno a uno los M menores desde la pila S y para cada valor mediante la función pop chequee que existe X en L y elimine de L el primer nodo con dicho valor si no lo encuentra es decir si la primera solución tiene un elemento que no está en la segunda quiere decir que su implementación no es correcta note que al vaciar completamente la pila y aplicar este proceso de eliminación en L no debiese quedar elementos en L ni tampoco en el stack por supuesto y por último es que se midan el promedio de CPU para sus repeticiones y generen gráficas con los resultados de los tiempos de cómputo como pueden ver en si el trabajo es bastante extenso pero está bastante guiado o sea los objetivos de cada etapa son claros pueden ir avanzando una a una en las funciones no tienes por qué resolverlo todo de golpe y así van a poder aprovechar las cinco semanas aproximadamente para desarrollar un buen trabajo con un informe de igual calidad ya que el informe bueno históricamente vale un 40% del trabajo y el código un 60% así que ahí van a tener un digamos un trade-off que hacer o manejar ambos bien para que su nota sea un azul y puedan aprobar el rap sé que leer el trabajo no es muy interesante para todos digamos y puede que no lo hayan entendido pero dense el tiempo dense una lectura y las observaciones también me las pueden hacer llegar al correo para que podamos ir resolviéndolo de aquí al jueves y tengan claro el panorama en la etapa 2 justamente aquí lo que se pide es que el main tenga el esqueleto de lo que quieren armar digas el main puede tener por ejemplo función llenar arreglo función primera solución segunda solución comparación etapa de revisión un testeo etc entonces es el esqueleto sobre el cual ustedes van a ir trabajando ¿por qué ir pidiendo este tipo de cosas? para que ustedes avancen casi un poco forzadamente antes y tengan después tiempo para saber qué hacer así no se van complicando con qué debo ser primero qué debo ser después yo les voy a dar el feedback más más cercano que pueda respecto a cada trabajo así que espero que les ayude esta metodología y por supuesto aprovechemos las ayudantías por si quieren hacer preguntas si alguien tiene alguna otra duda en principio es un máximo tres integrantes profe no sé si ahí estaría correcto sí creo que es un buen número tres integrantes chicos ¿sabes que este ahí dice ¿cuánto? ¿perdón? ahí dice cuatro dice tres tres el trabajo tendrá cuatro entregas cuatro entregas sí de tres está bien chicos saben que esta tarea es bastante entretenida de verdad porque les va a ayudar un poco a 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 entender quixeler que es un algoritmo muy usado para encontrar el caésimo menor entonces ustedes lo van a adaptar y van a ver una solución por listas lazadas paralelas cierto a eso una segunda solución y comparar cuárdos los dos métodos son mejores y esa experimentación si ustedes hacen bien esta etapa de experimentación ahora les va a servir mucho después para cuando hagan su tesis inclusive porque van a tener que experimentar de una forma Generalmente en informática nosotros cuando construimos algo tenemos que compararnos con algún baseline, con alguna solución del estado al arte. Entonces tienen que hacer experimentos de este tipo. Esto por sí igual le ayuda un poquito a introducirse a la investigación y creo que es bueno para ustedes en este tiempo. Así que ojalá disfruten la tarea, la aprovechen porque de verdad cuando ustedes empiezan a hacer esto después les empieza a gustar y se empiezan a meter mucho más con las estructuras de datos y con los algoritmos que son inseparables. Así que es un momento bueno que manejen todo esto. Así que bueno, muchas gracias Jorge por tu tiempo. Aprovechen a Jorge ya que es un buen estudiante y les puede ayudar mucho ya. Eso chicos. Si no tienen alguna duda más para Jorge, despedimos a Jorge para seguir con la clase. Yo no tengo grupo y no conozco a nadie. Bueno, los que no tengan grupo, los que no tengan grupo hoy día mismo, Jorge tú puedes poner una planilla para los que no tienen grupos y de ahí vamos a tomar a personas al azar de A3 y vamos a formar grupos de A3. Ya, la mando a Puebla, perfecto. Eso, ya. Así que los que no tengan grupos se inscriben en esa planilla, ya. Vamos a enviar un mensaje por si de tú con eso, ya. Y los que tengan grupo lo informan cuando entreguen su informe en la primera entrega, ya. Porque los que no tengan grupo, como les digo, vamos a tomar al azar a A3 chicos y vamos a formar un grupo, ya. Eso. Pueden ser todos, pueden ser tres personas, máximo tres digamos. Así que aprovechen sus grupos. Bueno, profe. Chao, chicos. Chao, chicas. Chao, gracias. Se encuentran muy bien. Chao, chao. Bien. Vamos a avanzar con la materia ahora, chicos. Déjenme acá. Voy a compartir. Hoy comenzamos con los árboles. Esto ya está en CB2. Si no han bajado la celda, pueden bajarla y los códigos, que los vamos a utilizar ahora, ya. Hasta lo que habíamos visto hasta ahora, eran siempre estructuras lineales. Ahora vamos a ver unas estructuras dinámicas, inclusive, que se llaman no lineales. ¿Por qué? Porque recuerden que la definición de una estructura lineal era que un elemento cualquiera en la estructura solo podía tener un sucesor y un antecesor, si es que los tuviese. Ya, pero no podía tener más de uno. En cambio, ahora vamos a ver estructuras donde elementos pueden romper esa regla de linealidad. No se puede recorrer linealmente. O sea, hay que buscar otro tipo de recorrido para la estructura, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora, que es algo muy útil, que son los árboles, ¿ya? Aprendiendo árboles, está muy cerca luego de aprender grafos, lo que nos pasamos a ver en este curso, lamentablemente, que me gustaría. Porque el programa es bien extenso, así que, pero bueno. Aprovechemos árboles y grafo de una extensión del árbol. Ok, ¿qué son las estructuras de árboles? Un árbol representa una jerarquía entre sus componentes, los cuales se llaman nodos, ¿ya? El árbol es una estructura de datos de partida. Y ustedes saben que una estructura de datos, ¿qué es lo que hace? Guarda datos, ¿ya? Por tanto, acá en el árbol los datos se llaman nodos, ¿ya? Su forma se asemeja a la raíz de un árbol y su extensión hacia abajo, ¿ya? Es como que la raíz está arriba y el árbol se va extendiendo hacia abajo, como la raíz hacia abajo, ¿ya? Acá está la definición. Un árbol es una colección de cero o más nodos. Quiere decir que pueden haber árboles vacíos, por supuesto, que tienen cero nodos, ¿ya? Que están enlazados entre sí en una jerarquía piramidal, ¿ya? El árbol vacío es un árbol sin nodos. El nodo más alto del árbol se llama nodo raíz, o el root en inglés, que es mucho más usado. Y por supuesto, es siempre la entrada del árbol. Yo no puedo entrar al árbol por una hoja. Yo entro siempre por la raíz, por el nodo que está más arriba, ¿ya? Por ese es mi lugar de entrada del árbol. Dice, esta raíz puede tener varios nodos accesibles desde ella, llamados nodos descendientes, ¿ya? De la raíz. A su vez, la raíz es un ancestro de ellos. Es decir, todo nodo en el árbol es un descendiente de la raíz, ¿ya? Y la raíz es un ancestro de cualquier nodo del árbol. Los nodos que están en el último nivel del árbol y que no tienen descendientes, mejor dicho, son los llamados nodos hojas, ¿ya? Se llaman hojas. Es como ver un árbol con las hojas, pero damos vuelta al árbol, ¿ya? Y la raíz queda arriba. Eso. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué situación ustedes podrían representar con una estructura de árbol? ¿Alguien me puede dar un ejemplo que se imagine que sea bueno para representar en un árbol en esa estructura piramidal donde hay un nodo raíz y hay descendientes hacia abajo? ¿Cuál podría ser, por ejemplo? ¿Alguien tiene una idea? Manteniendo la idea de árbol, ¿podría ser un árbol genealógico? Bien. Es como el ejemplo más frecuente, por supuesto, porque es uno de los más útiles, el árbol genealógico, ¿cierto? En donde las hojas son, qué sé yo, los más pequeños de la familia, ¿cierto? Los últimos que han nacido y que no tienen hijos todavía. Pero cuando tengan hijos, ellos van a dejar de ser una hoja. ¿Ya? Ok. Descendiendo por el árbol. Ahora, el punto es, si tengo mi estructura de árbol, ¿cómo la recorro? ¿Cómo desciendo por él? Ok. Vamos a hablar de los enlaces. Dice, existe solo un enlace entre un nodo U y un hijo B. Vamos, U y B son nodos, ¿ya? Llamado arco. Se denota así generalmente, tanto para árboles como para grafos. ¿Ya? Un enlace desde U hacia B. Se define, y aquí hay una definición, ¿qué vamos a aprender? El camino o trayectoria desde un nodo N sub I a un descendiente N sub K, como la secuencia de los nodos N I, N I más 1, hasta N sub K, tal que N sub J es el padre de N sub J más 1. ¿Ya? Yo aquí le puse unos subíndices para ejemplificar, que parto de I, I más 1, I más 2, etc., hasta K. ¿Ya? Y obviamente el de la izquierda es ancestro del que viene a la derecha, del inmediatamente consecutivo. Y así. ¿Ya? Eso se denomina un camino. Se denomina largo del camino desde N sub I a N sub K al valor L L del Leng, ya, de N sub I a N sub K, que es K menos I, en este ejemplo, si seguimos este ejemplo. ¿Ya? Porque cuánto, estos son, en realidad son K más, si parte desde 1, imagínense, si parte desde 1, aquí tenemos K nodos, ¿cierto? Por tanto, son los nodos que yo tengo que visitar desde el nodo 1, son K menos 1. Por eso aquí dice K menos I. Si vale 1, va a ser K menos 1. ¿Se entienden? Porque si yo estoy en un nodo y quiero llegar a mi hijo, ¿cuántos nodos tengo que visitar? Solamente uno, mi nodo hijo. Por eso es 2 menos 1, 1. ¿Ya? Alto. El alto de un nodo es el largo de la trayectoria más larga de ese nodo a una hoja. ¿Ya? Es decir, ¿qué tan alto está el nodo? Depende de la trayectoria. ¿Ya? Aquí vamos a tomar una convención. Porque hay implementaciones en la comunidad que nos lo hacen así. Nosotros lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a definir que un árbol vacío, es decir, un árbol sin nodo, tiene altura menos 1. ¿Ya? Por tanto, si el árbol vacío tiene altura menos 1, un árbol que tiene un solo nodo, ¿qué altura va a tener? Cero. ¿Ya? El árbol que tiene un solo nodo va a tener una altura 0. Está el puro nodo. El árbol que tiene el nodo y un hijo va a tener una altura 1. ¿Ya? Que dice que es la trayectoria más larga desde el nodo a la hoja. Entonces, desde la raíz a la hoja. Entonces, por eso es 1. Profundidad. La profundidad de un nodo es el largo de la trayectoria de la raíz a ese nodo. Así la profundidad. Y aquí hay un ejemplo. La profundidad de un nodo hijo de la raíz es 1. ¿Ya? Porque mi distancia desde este nodo a la raíz es 1. Porque soy el hijo. Un nieto de la raíz tiene distancia 2. ¿Cierto? Porque el nieto tiene que ir al padre y al abuelo, que es la raíz. ¿Cierto? Y así sucesivamente hacia abajo. ¿Ya? Son unas definiciones que hay que manejar aquí en la jerga de gráficos y de árbol. Bien. ¿Cómo se define un árbol eneario? ¿O a qué se refiere con un árbol eneario? ¿Ya? Al decir eneario, n es un número, por supuesto. ¿Cierto? Es un valor entero. Por ejemplo, decimos que cada nodo tiene cero o muchos hijos, siendo n el límite en el número de hijos para todo nodo interno. Por tanto, n es la máxima cantidad de hijos que puede tener un árbol, el árbol eneario. ¿Ya? Sí. Eso. Un árbol eneario está formado por la raíz y sus hijos se lo tuviesen. Cada hijo representa a la vez un árbol eneario también. Pregunta. ¿Cuál es el n para este árbol? Si yo digo que este árbol es eneario, ¿cuál es su n? ¿Cuatro? Sí, cuatro. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay un nodo, el nodo 3 que está aquí, que tiene cuatro hijos y es el nodo que tiene más hijos entre todos. ¿Ya? Por tanto, es la aridad máxima. En el fondo es eso. La máxima aridad en la cantidad de hijos de un nodo es lo que define el n del árbol. ¿Ya? Por tanto, este es un árbol cuatro arios. Porque no hay ningún nodo que tenga más de cuatro hijos. A lo más tiene cuatro hijos. Ok. Vamos a ver en cuanto a la estructura ahora. ¿Cómo representamos esto como estructura? Dice, lo más usado es definir una estructura en base a una lista enlazada simple. ¿Ya? Y vamos a partir nosotros por esa estructura. En base a una lista enlazada simple. Como ya sabemos, lista enlazada. Y la lista enlazada simple va a tener dos punteros. O dos vínculos, si prefiero, por cada nodo. El primer puntero va a ser un puntero al hijo y el siguiente puntero a su hermano. Es decir, por ejemplo, si este fuese el árbol que quiero representar, la estructura de datos sería esta. Esta es la raíz que representa el 1. Ahí está la data. En la primera celda de la data. La segunda celda, el puntero a mi primer hijo. Por tanto, si este el primer hijo es del 2, entonces este tiene que apuntar al 2. ¿Ya? Y este puntero a mi hermano. Como es raíz, no tiene hermano. Esto está nul. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo quiero recorrer los hijos de este, tengo que bajar a mi primer hijo. Y aquí ir visitando cada uno a su hermano. ¿Ya? Hasta llegar al final. ¿Se entiende? Noten que el 3, por ejemplo, este es nulo porque no tiene hijos. Como está acá. Y las hojas tampoco. Las hojas no tienen hijos. Y el último, este de acá es nulo y este también es nulo. Porque el 5 y el 6 son hermanos. Pero el 6 no tiene un hermano derecho. ¿Ya? Y el 7 es hijo único. Entonces, es bien intuitiva la forma de representar un árbol en el área así con listas enlazadas. ¿Ya? ¿Cuál es la deficiencia de esto? De esta forma, este es un primer ejemplo. Es que, por ejemplo, si la heridad fuera muy grande y yo quiero ir a mi hijo que está a la derecha, del extremo derecho, voy a tener que bajar al primer hijo y recorrer todos los nodos hasta llegar al último hermano. Esa sería como la deficiencia de esta implementación. Implementación. ¿Ya? Pero esto, bueno, hay pros y contras, por supuesto. A medida que yo voy subiendo la heridad, puedo tener tal vez un mayor orden y una menor profundidad. Tengo que bajar menos veces porque hay muchos más hermanos. Por tanto, la profundidad o la altura del árbol se va a checar. Pero voy a tener una complejidad extra porque tengo que recorrer mucho hacia la derecha. Cada vez que estoy en un nodo para ir visitando todo mi hermano. ¿Ya? Ya. Lo que nos importa ahora es un árbol binario. Y este es el objetivo de esta parte del curso. Entender árboles binarios y sobre todo árboles binarios de búsqueda, que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, un árbol binario es un árbol eneario donde n vale 2. Así de simple. Es decir, cada nodo tiene 0, 1 o 2 hijos. Esa es la definición. ¿Ya? Esta es la raíz que tiene 2 hijos, ¿cierto? Y ningún nodo puede tener más de 2 hijos. Por eso es binario. Perfecto. Dice, un árbol binario está formado por la raíz, el root, y sus dos hijos se los tuviese. Un subárbol izquierdo y, ese sería el subárbol izquierdo de la raíz, y un subárbol derecho de, este es el árbol derecho de la raíz, que a su vez estos dos también son árboles binarios por sí solos, o subárboles binarios. ¿Ya? Por tanto, aquí inmediatamente vamos viendo que hay una noción de recursividad. ¿Por qué? Porque si el 2 por sí solo define un árbol binario, yo me puedo ir al 6 y por sí solo también define un subárbol binario. ¿Ya? Y todas las propiedades que aplicaba para el árbol grande desde la raíz, aplica para este pequeñito también. Todas las propiedades y todas las definiciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre con un árbol binario. Ya. Y esto es lo que, tal vez, una de las instituciones más importantes del curso, es los árboles binarios de búsqueda. Ya, ABB en español, o BST, Binary Search Tree en inglés. ¿Ok? Y esto sí que es muy usado y, no sé, y un chico que está en Ingeniería hacia la Informática, tiene que dominar muy bien. Tiene que saber bien esta estructura. Hay estructuras que son esenciales, como el árbol binario de búsqueda, como la estructura de hatching. ¿Ya? Que tienen que dominar muy bien. Porque lo van a ocupar en la industria, en la empresa. ¿Ya? Van a trabajar con arreglo en la empresa, sí, van a trabajar con arreglo para cosas más simples. Pero cuando quieren hacer algo eficiente, tiene que ser una estructura como esta. Un árbol binario, una estructura de hatching. ¿Ya? Ok. Árbol binario de búsqueda. Es un árbol binario que cumple con las siguientes propiedades. Primero, las claves. Vamos a hablar de clave referenciándonos al identificador de un nodo. ¿Cómo yo identifico la data de un nodo? Es una clave, un campo key. ¿Ya? Por ejemplo, para nosotros, si fuésemos, si nosotros fuésemos los nodos, o nosotros fuéramos la información que queremos almacenar en un árbol binario de búsqueda, yo diría, bueno, la key puede ser el root de la persona. Porque es único. ¿Ya? La key es único. O podría ser, qué sé yo, número matrícula en la universidad. Por ejemplo. ¿Ya? Ok. Entonces, las claves o key de los nodos del árbol izquierdo son menores a la clave de la raíz. Esta es la propiedad. Las propiedades son, con respecto a la clave, lo siguiente. Si este nodo raíz, ¿ya? Que tiene clave 8. La propiedad es que todos los nodos que están a la izquierda, todos los que están aquí, todos estos nodos tienen que tener claves que son menores que 8. ¿Ya? Fíjense que todos estos que aquí son menores que 8. Y para la derecha, todos son mayores que 8. 10, 14 y 13. Todos mayores que 8. A su vez, esta misma propiedad se cumple en cualquier nodo. Por ejemplo, si me paro en el 3, todos los que están a la izquierda del 3 tienen que ser menores que 3. Y los que están a la derecha del 3 son todos mayores que 3. Que es el 6, el 4 y el 7. ¿Ya? Y así, como yo les decía, las propiedades que se cumplen para el nodo raíz, como árbol binario, se cumplen también para cualquier descendiente de la raíz. Como subárbol binario también de búsqueda. ¿Ya? Y la definición estándar en la comunidad es que no se admiten claves duplicadas. ¿Ya? Consideren esto que está aquí. Perdón. No admite claves duplicadas. Si usted quiere almacenar claves duplicadas, entonces tienen que definir un criterio de qué hacen cuando quieren insertar un nodo con una clave duplicada. Esto está pensado para que, para datos, o para datas, por supuesto, que tengan claves únicas. Como el root, yo les decía, por ejemplo, no hay dos personas con el mismo root en Chile. ¿Ya? Entonces, no admite claves duplicadas. ¿Ya? Y aquí dice, al menos que se indique explícitamente y se establezca un protocolo para su almacenamiento. ¿Ok? Eso es importante tener en cuenta. Ok. La inserción. ¿Cómo se hace la inserción? En un BST, que es lo más importante. Aquí un ejemplo. Por ejemplo, si tuve vacío, y yo quiero insertar el 31, entonces el 31 pasa a ser la raíz, que es el único nodo de largo. Ahora quiero insertar el 16. Digo, el 16 es menor o mayor que el 31. Es menor, entonces me voy por la izquierda. Y como a la izquierda no hay nada, aquí tengo que dejar el 16. Por eso el 16 queda acá. ¿Ya? Porque yo inserto mi nodo cuando voy bajando y llego a una parte donde está nulo, donde no hay nada. El 31 quedó en la raíz, porque en la raíz era nula. El 16, cuando yo bajé por la izquierda del 31, estaba nulo y lo dejé aquí. Ahora quiero insertar, perdón, el 45. Estoy acá y digo, el 45 es menor o mayor que este. Es mayor. Entonces bajo por la derecha y me encuentro con un espacio. Entonces ahí dejo el 45. Y ahí queda el 45. Quiero insertar ahora el 24. Nuevamente, estoy en la raíz y digo, el 24 es menor o mayor. Es menor. Por tanto voy por la izquierda. Ah, ahí está ocupado. Y pregunto, ¿es menor o mayor que 16? Es mayor. Ah, entonces el 24 tiene que quedar acá. A la derecha el 16. ¿Ya? Por eso el 24 queda acá. Y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, quiero insertar aquí el 7. Entonces muevo por la izquierda y por la izquierda. El 7 queda a la izquierda el 16. Como hasta acá. El 19, muevo por la izquierda, derecha, izquierda. Y el 19 queda aquí. Como hasta acá. Y ahora el 29. El 29 es menor, mayor y mayor. Y queda acá el 29. ¿Ya? Noten que este árbol, un árbol binario de búsqueda, no tiene por qué ser un árbol completo. ¿Ya? Acá noten que hay nodos que pueden tener un solo hijo. Hay nodos que pueden tener dos hijos. Hay nodos que están a distinta profundidad. O sea, las hojas que son, las hojas son el 7, el 19, el 29 y el 45, porque no tienen hijos esos cuatro. Las hojas no están al mismo nivel tampoco. ¿Ya? No es un árbol equilibrado ni tampoco completo. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Porque si yo quiero que mi árbol sea equilibrado y sea completo, entonces yo tengo que aplicar unos criterios de balanceo. Y eso se llaman árboles ABL. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Bien. A ver, ¿qué hora es? 47. Si alcanzamos a hacer esta parte. Dice que la estructura es... ¿Me han escrito por chat? Perdón, no estaba viendo el chat. Dice, Profe, Cristian está tratando de entrar. ¿Por qué no me hablan por... No veo ningún Cristian. Bueno. Bueno, tienen que hablarme por micrófono a veces. No, no, no. No considero el chat. En fin. ¿Ya entró? Ya. Bueno, ya lo dije entrar. Cristian Vergara. Ok. Ok. Entonces, a ver. Yo necesito lo siguiente. Vamos a abrir los códigos. Descargaros los códigos de CB2, por favor. De árboles. Vamos a abrir los códigos. Y aquí están los códigos. Vamos a trabajar con BST, BST.CPP y Bayer Search Strip. Bueno, abramos todo mejor. Abramos todo. ¿Ya? Ustedes se van a encontrar con esto que está aquí. Acá está la estructura con la cual vamos a trabajar. Está la aquí. Está un campo de posición que después lo vamos a ir viendo bien de qué se trata, pero depende de cómo voy recorriendo el error. Porque recuerden que al no ser una estructura lineal, yo tengo que aplicar un criterio para recorrido. Y en ese criterio los nodos van a tener distintas posiciones, según cómo lo recorra. ¿Ya? Y van a tener los dos punteros. Los punteros a mi hijo izquierdo y a mi hijo derecho. Ok. ¿Qué dice este MyFile? Miren, este MyFile, aquí en realidad tenemos tres archivos. Porque BST.H y BST.CPP son una clase. ¿Ya? Recuerden que vimos ligeramente algunas propiedades de clase porque íbamos a tener un código más ordenado cuando se necesitase usar una clase. Y aquí está el caso. ¿Por qué? Porque en una clase yo encapsulo todos los métodos y todas las variables propias de la clase en los archivos de la clase. Y no los tengo mezclados entre medio del Main, no los tengo mezclados en otro código por allá. Y así, estos dos archivos que están acá, yo los puedo llevar a cualquier lugar y se pueden usar con otro Main, con otros métodos. ¿Me entienden? Entonces, yo puedo llegar a usarlo. Veamos la definición de la clase. El punto H dice lo siguiente. En el punto H está nuestra estructura. ¿Ya? Por tanto, estamos definiendo acá un nuevo tipo de variable que se llama, de datos, perdón, se llama nodo BST. Vamos a trabajar con nodo BST que tiene cuatro campos, como les dije yo. Acá está la key, aquí la posición y los dos punteros. ¿Ya? Y acá están los métodos de la clase. Puse por ahora todo public o público para no complicar nada. Recuerden que el objetivo de este curso no es que ustedes aprendan programación orientada a objetos, sino que hagamos más fácil el entendimiento de la estructura de datos en C. Ok. Tenemos, noten que hay una variable. que se llama root. ¿Ya? Y es un puntero. Un puntero a un nodo BST. Ese es mi variable. Mi raíz. ¿Ya? Entonces, este root tiene inmediatamente, cuando yo pida memoria para esto, porque aquí todavía no existe, ¿Ya? Si yo pongo esto en el main, esto no existe. Si pongo int arterisco a, a no tiene ningún valor entero. Solamente es un puntero y yo tengo que crear un new para eso, ¿Cierto? Como lo hacemos con los arreglos para recién pedir la memoria. Acá también, la raíz, al poner esto, la raíz no tiene ningún nodo, sino que solamente estoy declarando la variable. Ok. Acá están los destructores para crear el árbol y esto lo estoy usando para eliminar los recursos del árbol. ¿Ya? que es 51. Ok. Entonces, hay varios métodos. Está la inserción, que devuelve un booleano y muchos otros métodos. ¿Ya? Por ahora, en estos minutos quiero que nos concentremos en esto. Dice, bool insert. ¿Ya? Este va a devolver una expresión, un verdadero o un false. Verdadero o falso. Va a devolver verdadero si es que pudo insertar el dato, ya, crear un nodo e insertarlo y va a devolver falso cuando no lo pudo insertar. A priori, ¿en qué caso no podía insertar un nodo, un valor, un número, un num? ¿Quién me podría, ¿quién podría imaginarse en qué caso la inserción podría fallar? Si yo quería ingresar un número. ¿Alguien me podría decir? ¿De lo que hemos estado hablando? ¿En qué caso dado la definición de árboles binarios de búsqueda que hemos dado, la inserción fallaría? ¿En qué caso? ¿Cuándo volvería falso? Porque recuerden, vamos a hablar de ese slide, que la inserción es como esta. ¿Cierto? Acá, nunca fallé, siempre me insertó. ¿Cuándo fallaría? ¿Cuándo hay un número igual? Eso, ¿cierto? Y yo no lo sé en el comienzo, por ejemplo, si quiero insertar el 19 y estoy acá, no sé, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar, ah, este 19, ya está el 19, entonces, mi método tiene que retornar fall, fall, ¿Por qué? Porque el 19 ya está. ¿Ok? Si no me equivoco, en una de las diapositivas anteriores, el 2 se repetía. Si no me equivoco, no sé si habré visto mal. Ya, este no es un árbol binario búsqueda. Este es un árbol binario solamente. ¿Ya? Por eso está repetido acá el 2. Árbol binario, no hay propiedades de búsqueda, no hay propiedades de clave, acá no está la definición de la clave, no, pero acá entramos con árbol binario de búsqueda y aquí si aplica no pueden repetirse, ¿Ya? Pero un árbol binario de búsqueda, o sea, un árbol binario cualquiera, es como un arreglo cualquiera, yo pongo los datos que quiero, ¿Ya? Pero un árbol binario de búsqueda, no, ¿Ya? Eso. Bueno, tenemos que hacer la inserción y los quiero clarito para eso, así que vamos a dejar la clase hasta acá, porque queda muy poco tiempo, queda un par de minutos solamente, y vamos a continuar la siguiente semana, a ver, lo último, lo último, esta es la última slide, estamos viendo, esta va a ser nuestra estructura, y vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar como plantilla, ¿Cierto? Las clases creadas en los fuentes bct.h y .cbp, la que les estaba mostrando, y vamos a programar este método, ¿Ya? Yo no espero que ustedes los programen de aquí a la próxima clase, porque están recién entendiendo este concepto, y les va a ser complicado, pero si alguien quiere aventurarse, mientras tanto puede empezar a meter la mano ahí, y ver ahí con qué problemas se encuentran, ¿Ya? Ya chicos, les dejo, que tengan un buen fin de semana, nos estamos viendo la próxima semana. Pero consulta, la planilla para colocar los que están al azar, ¿la va a subir hoy día? Sí, Jorge lo va a enviar, ¿Ya? Jorge lo va a enviar, y así que, ahí, eso. Ya chicos, no hay más dudas, les dejo, chao, nos vemos la próxima semana. Chao chicos. Chao profe. Chao, chao. Chao, chao. A mi mierda. Chao profe. Bueno, Eduardo pregunta si es un número negativo, eh, puede decir, puede tener número negativo, por supuesto, entonces ustedes dependen cómo definen la clave, ¿Ok? Eso. qué simples, eso, qué pinnedł,